El Salvador está en la penúltima categoría en cuanto a nivel de ciberseguridad en el mundo. Así lo revela el más reciente índice global de ciberseguridad, que califica a los países por categorías desde la T5 como la más deficiente, hasta la T1 como los mejores en ese tema. El Salvador se ubica en T4, junto con 17 países más del continente americano, incluyendo a Argentina, Honduras, Belice, Surinam, Guatemala, Bolivia, Venezuela y el resto son Islas del Caribe, todos denominados como en evolución. Los mejores evaluados son Brasil y Estados Unidos, debido a su mejor trabajo en ciberseguridad y catalogados en T1 como modelos a seguir. En categoría T2 están Canadá, Ecuador, México y Uruguay. Luego, 10 países más en T3, como Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. El peor de todos en T5, Antigua y Barbuda. A nivel mundial, otros países en distinción T1 por su buena gestión son Australia, Japón, Qatar y España. Y según la agencia de ciberseguridad ESET, Perú es el país de Latinoamérica que registró la mayor cantidad de ciberataques en el primer semestre del año 2024, con más de 900.000. El top 5 es complementado por México, Ecuador, Brasil y Argentina. Un reporte de Néstor Hernández.